Para revisar las respuestas dadas por un alumno en un cuestionario, teniendo el centro de calificaciones configurado, vamos a ir a evaluación, calificaciones, ingresar calificaciones y vamos a encontrar el icono de cuestionario. Damos clic y en la parte superior podemos consultar los intentos del alumno. En este caso, como es un intento, solamente seleccionamos intento 1, podemos hacer algún comentario y se despliegan las preguntas así como las respuestas dadas por el alumno. En este caso, si es necesario, ustedes pueden modificar la calificación de alguna de ellas. Al finalizar, damos clic en actualizar, cerrar, refrescamos y la calificación ya se vio modificada. Gracias por ver el video.